Fui con mi hijo a una tienda de mascotas, compadre. Ah, que la chingada, ¿cómo tiene que agarrar uno valor que no tienes en frente de los niños también? Porque había un chingo de cosas colgadas, así de animales, víboras, changos, entre ellos una tarántula. Y le llamó la atención a mi hijo. Mira, una tarántula es esa. Avesse pa' acá, avesse pa' acá. Y de unos culitos, avesse pa' acá, porque esas manos, creo que brincan y la chingada, avesse pa' acá. Y el vendedor vio que le llamó la atención a la tarántula y son bien picudos, güey, la sacó de la jaula. Mira, mi hijo, si la quiere tocar, caminando la tarántula. Y mi hijo, ay, 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 le hacía, ay, 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 me decía, señor, agárrela pa' que le pierda el miedo al niño. Está pendejo, este güey es el que anda caliente, pa' qué chingas me metes en este pelo. Agárrela, me decía yo, y ya mi hijo, ya cuando me dijo, agárrala, culo. Y ahí fue, ah, no, chinga, tu madre. Y la agarré, se siente la chingada, venía la tarántula, sí, caminada, se siente. De la chingada, los pasos de la tarántula. Y volteé a mi hijo y me dice, papi, tú ya habías tenido tarántulas así en la mano. Ah, sí, si no, como chingos que no, hombre, sí he tenido tarántulas en la mano. Pero así todas peludas. Menos a veces en los peligros que ando yo, mi hijo. Eche chango colgando y la chingada. O sea, ¿tú has tenido un chango, papá? No, le dije, pero tu mamá tiene uno, no, tiene uno, un chango. Todo peludo, le chingada, le dije, ¿por qué? Este es ochentera. Es que, ¿pa' qué nos vemos, pendejos, güey? Antes así se usaba, por el tipo de calzón. Ya es que estaba hasta el muslo, hasta acá. Les valía madre. Ay, cuando se quedaba uno entrincado. Ah, vea, qué horrible, güey. Ah, se quedaba uno. Ah. De esos engarruñados ni pa' delante ni pa' atrás. Ah. Que ahí fue cuando dije, qué bueno que están engarruñados. Estuvieran así, te zancan los ojos a chingar a su madre. Ah, sí, engarruñados también. Ah, sí, engarruñados también. Ah, sí, engarruñados también.